La cereza al pastel, don David, ¿no tendrá el chistorete que se sacó el presidente? Van a acusarlo de misógino cuando dice que, pues que llegas en la bicicleta gritando, ¡ay, tamales! ¿No lo tendrá por ahí, don David, que es como la cereza del pastel? Porque Xochitl Gálvez es toda una burla, se ha convertido en toda una caricatura de sí misma. Por favor, lo de que dice el presidente es, ¡pecata minuta! No, 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 abiertamente les digo de que está muy fuerte el movimiento de transformación, mucho, muy fuerte, y creo que cometieron un error, porque quisieron engañar. O sea, es que no se puede ya a estas alturas, quererle jugar el dedo en la boca a la gente. O sea, ¿cómo? A ver, subo una bicicleta, o llego en un triciclo, tamales, tamales, ricos tamales, y ya, ¿no? No, a ver, hay que, hay que, por favor, no te sé mi sarcasmo, corregir al presidente. No eran tamales, tamales, ricos tamales, presidente, eran gelatinas, gelatina. A ver, presidente, aunque a Xochitl Gálvez le queda mejor aquello de fierro viejo, colchones, microondas, ¿cómo sale la muchachita esa por las calles de México? Pues pura basurita, pura basurita, colchones, como extraño, como extraño ese audio, aquí como me encantaría que pasen así. Recueradores, microondas, eh, políticos viejos, o cualquier basurita que tenga, del pan, del PRI, del PRD, antorcha campesina, bueno, en fin, perdón. Oye, Toño, por cierto, nada más tengo una duda que me, que no me deja dormir. Y aquí los compañeros me dicen, se ve madreado. Y yo les digo, pues es que no puedo dormir. He estado esperando para preguntarte en el momento oportuno esto. ¿Qué coincidencia? Yo creo que es por la divinidad de Xochitl Gálvez, la cuasi virgen, la bendita Xochitl Gálvez para Guadalupe, lo a esa, que hace aparecer cámaras cada vez que anda en bicicleta. Qué extraño que siempre que anda en bicicleta queda grabada. Hay una cámara corriendo, grabando. ¿No te parece extraño, Toño? Ah, es algo que hemos venido exhibiendo desde el principio de su gestión como senadora. El hecho de que ponga a sus pobres achichincles a grabarla siempre cuando anda en su muy costosa bicicleta plegable. Fíjate, Vicente, que hace ya muchísimos meses aquí exhibíamos lo muy cara que es hacer esa bicicleta. Hicimos todo un estudio, eh. Nos dedicamos al menos unos 10 minutos del final del programa para poder plantear lo muy cara que es esa bicicleta. Bueno, yo creo que debido a eso, a que con sus dietas tuvo que comprarla. Las dietas es el salario de los senadores. Quiere exhibirla de aquí para allá. Y claro que, pues, esto exhibe una vez más que solamente un espectáculo. Vamos a hablar ya, o sea, Vicente es irónico y dice, qué raro, ¿no? Que siempre haya cámaras cuando está Xochitl Galvez. Pero bueno, esto de que salga ella en su bici, simple y sencillamente exhibe que es el espectáculo. Eso no pasó en la realidad. Es algo montado, como lo hace el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes. Es un montaje, es un montaje lo que hace Xochitl Galvez y eso es lo que yo, en eso es en lo que yo me baso una y otra vez para decir que, pues, es de risa el pensar que podría ser algún tipo de adversario importante, ponerla al nivel de Trump, Vicente. Para mí es un miedo infundado como los fantasmas, los vampiros, las brujas, ¿no? Es, de eso no existe, Manu. Bueno, oye, solo por no dejar, porque luego dicen, no, es Sevilla, al rato viene Sevilla, que lo anda hasta bloqueando Krause, ya me di cuenta y se me parte el corazón, casi me echo a llorar, digo, mi pelocha Sevilla ha de estar sufriendo porque Enrique Krause lo bloqueó en Twitter, que lo siga ahora en Threads, a ver si lo encuentra. Antes de ir con el maestro Ricardo Sevilla, mi querido Toño.